¿Está bien? Obvio. Deja de huelgar. Ok amigos, ahora vamos con el rosa. Miren además, le ponemos su leguita. ¿Verdad? Le está mostrando la leguita a Beto, miren. ¿Sí? Es una gotita. Le vamos a dar una gotita de color rosa para decorarle a Beto su leguita. Y queda lista ya la cabecita de Beto Cabeza de Melón. El río no, no es Mario Bros, es Beto. ¡Ja, ja, ja! ¡Baba! ¿No lo sabes que puedes tempran? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.